La lujosa chaqueta que Laura Saravia le dio a Petro. Se necesitan cuatro salarios mínimos para comprarla. Ese fue regalo que la jefe de gabinete le dio al presidente por su cumpleaños número 62. La celebración tuvo lugar en Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro cumplió 63 años el pasado 19 de abril. La celebración tuvo lugar en Estados Unidos porque la fecha coincidió justamente con su viaje a ese país para reunirse con el mandatario Joe Biden en la Casa Blanca. Así como la fiesta tuvo que darse en Washington, hasta allá también le llegaron los regalos que le dieron sus colaboradores más cercanos, entre ellos la jefe de gabinete Laura Saravia. La estratega política que se convirtió en su sombra desde la campaña le obsequió una chaqueta de cuero de marca Ralph Lauren de color café, con dos bolsillos en frente e insignias en la parte frontal y el hombro izquierdo. Se trata de un escaso diseño de la firma que incluso ya no aparece disponible en la tienda virtual de la marca de ropa estadounidense y cuyo valor equiparle a casi cuatro salarios mínimos colombianos. Se necesitaría la plata que se ganan cuatro trabajadores del país para comprar otra similar. La prenda tiene un valor de 998 dólares, monto que en pesos colombianos corresponde a 4.4 millones y según la revista Cambio fue regalo favorito del presidente durante la velada privada en la que celebró su cumpleaños. La versión de ese medio de comunicación es que el mandatario se puso la chaqueta una vez abrió el regalo y que en la celebración solo estuvo acompañado de los funcionarios más cercanos de su círculo, como los presidentes del Congreso Roy Barreras y David Racero, quienes estuvieron en la comitiva pese a que en Colombia el Congreso tenía una apretada agenda. Este cumpleaños del presidente Petro fue particular, se trató de la primera celebración de ese tipo que tuvo en calidad de jefe de Estado y esa semana tuvo una apretada agenda con delegados de la Casa Blanca que, al final, dio como resultado el espaldarazo de su par gringo a la agenda ambiental de la Casa de Nariño. ¡Gracias!